a la caña amigos suadencos bienvenidos al cuarto de los caballeros flamencos hoy vamos a seguir con la caña ya escuchamos la famosa caña de Rafael Romero y yo me inspiré mucho para esa caña cuando tuve que acompañar bueno, digo, a Merenguito hicimos actuaciones en España y Holanda y Merenguito es un buen cantador y conoce muchos cantos antiguos también lo aprendió de esa famosa antología de Hispavox el viejo testamento, como llamo y otras grabaciones entonces, Merenguito se preocupa de esos cantos que ya están en desuso como la caña, el polo, serranas, marianas y entonces, yo para hacer bien esa caña para acompañarlo bien pues escuché mucho a Rafael Romero con Perica Durundar ya la había acompañado a Erika Morente en España en los años 70 y no tenía mucha idea porque sabía por solo ya pero por caña es distinto tiene otro ambiente entonces, Morente me llamó muchas veces la atención como tenía que acompañar y que tono que dar y no me sea fuerte todas esas cosas porque hay momentos porque esto ya conoce todo el mundo bueno, todo el mundo pero muchísimos florencos ya conocen la caña pero como guitarrista no hay que acompañar la caña como si fuera una sola ya tiene el mismo compás el mismo tono pero tiene otro ambiente y la caña sigue siendo la caña aunque la guitarra ha cambiado mucho pero el canto pues muchos cantos quedan igual y la caña es un canto definido y hay que acompañarlo como como se ha hecho siempre entonces un guitarrista que va a acompañar por caña que estudie los viejos maestros como Rafael Romero Morente Chacón estudia el toque ahora como lo hace y luego pone algo lo suyo se puede cambiar y entonces para esa caña que la actuación que hicimos en el año 91 en la Klein Comedie en Amsterdam me acuerdo muy bien pues principalmente me orienté en Pedro en Pedro en Nino Ricardo Melchor pocos o ráfagas de Melchor o Peppa Melchuela cosas que normalmente uno escucha muchos guitarristas e inconscientemente coge cosas y lo transforma un poco eso es normal eso es normal y también unas falsetas muy antiguas que aprendí en Cádiz de mi maestro cuando ias de Cádiz esas falsetas esas falsetas esas falsetas también pasó allá pero yo la he escuchado mucho por caña y por Poro es preciosa oh 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 sendas antiguas. Bueno, vamos a escuchar esa caña porque tiene una ventaja como yo la acompañé, me acuerdo muy bien o bueno muy bien más o menos como lo hice y se quedó bien decente, muy bien por parte de Mereguito y tampoco tan mal, me inspiré, como ya dije, en los viejos maestros y Mereguito estuvo muy contento con esa caña. Vamos a escucharlo. ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Mereguito Y manda a servir a Dios, y a servir a Dios, y a servir a Dios, y a servir a Dios. ¡Cabro! Ay, y tu persona, eso no lo manda. 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 Ay. Ay.